En realidad es un halago, una gratificación esperada y en mi caso una etapa nueva que esperamos cumplir de la mejor manera posible. ¿Cómo fue la espera, todo lo previo, cómo vivió lo antes de los pliegos? Bueno, natural, uno sabe que se espera y de alguna manera tengo experiencia en estos procesos previos, algunos son más largos que otros, pero es absolutamente normal. ¿Cómo de la justicia de Chubut, qué cambios habría que realizarle, en qué hay que trabajar? Vamos a mirarlo de a poco, ser muy respetuosos con los que están trabajando, muy respetuosos con los que están trabajando y tener muy claro que nosotros vamos a hacer en lo particular nuestro aporte. Con mucha ansiedad, mucha expectativa, lo hablo ahora como hombre de la justicia y lógicamente conociendo un poco más desde lo interno la problemática diaria, ¿no es cierto? Que nos lleva a rever cuestiones y a plantear otras y ahora con mis compañeros de sala y con los compañeros de superior en general, tratar de ver de qué modo podemos revertir. Muchas cuestiones, sobre todo de la presupuestaria, es un tema preocupante, la cuestión de los salarios y de las ejecuciones que están llevando adelante algunos jueces con el Estado respecto de las deudas que hay por un convenio incumplido, en fin, hay una cantidad enorme de cuestiones que tenemos que encarar de a una, como decía el doctor Guille. ¿Hay que tratar de agilizar la justicia justamente? Sí, entendemos que sí. Lo que sí es cierto también que para lograr eso tenemos que tener herramientas. La agilización de la justicia creo que tiene mucho que ver con la tecnología.